Desde 1961, el consumo de la hoja de coca y sus derivados está prohibido mundialmente por una convención de las Naciones Unidas. El uso de la hoja de coca solamente se permite a empresas farmacéuticas para producir medicinas y a la Coca-Cola. Mientras tanto, el consumo de la hoja de coca es parte de una cultura ancestral en los países andinos. Uno de estos países es Bolivia, donde el gobierno y los productores cocaleros proponen el retiro de la hoja de coca de la Convención de la ONU. En marzo del 2009, participaron en un debate en el Parlamento Europeo, organizado por la coalición europea por políticas de drogas justas y eficaces. Porque lamentablemente en esta convención lo penalizan y lo satanizan a esta sagrada de coca, que es identidad y cultura de los pueblos andinos de mi país. Lamentablemente creo que algunos locos suelen hacer la investigación. Cuando dicen que el consumo de coca es lo que es lo que es mentira. Yo desde que he nacido, desde muy niño, y mi madre mastica coca. O sea, desde el ambiente de mi madre he vivido con esto. Pero los vemos. Pero también consiente que cuando lo transforman, que es un proceso largo y que no le sirve. Los químicos que lo convierten en drogas y tojas de coca no se producen en Bolivia. Están fuera de nuestras fronteras. Y es por eso muy fundamental que desde este Parlamento se hable de la separación de la lista 1 de la hoja de coca. Félix Barra es presidente de la Confederación de Campesinos de los Yungas Bolivia y ex viceministro de coca y desarrollo alternativo en el gobierno del presidente Evo Morales. Ha vivido muy de cerca los impactos de las políticas occidentales para erradicar la hoja de coca o sustituirla con el llamado desarrollo alternativo. Con gobiernos anteriores y la cooperación de la Embajada norteamericana en lo que ha sido el desarrollo alternativo ha sido lamentablemente un fracaso porque nunca han consensuado con nosotros. Nunca han bajado a las bases a averiguar qué íbamos a producir. Pero ahora con la cooperación europea las propuestas se recogen de los productores para que esto vaya adelante. Pero no simplemente estos países deben inyectarnos dinero. También tienen que abrirnos los mercados para estos productos que son resultado del desarrollo integral. Para ello es muy fundamental que los diferentes gobiernos europeos nos abran las puertas para los derribados de la hoja de coca como también los productos del desarrollo integral sostenible como son la banana, la piña, palmito y otros productos más que tenemos allá en Bolivia porque lamentablemente hay muy buena producción allá pero no tenemos mercados. Un 50 o un 60% se echa a perder en nuestros chacos que tenemos en Bolivia. Por iniciativa del Parlamento Europeo, Justo Catania, el Parlamento Europeo se ha expresado varias veces a favor de la importación de derivados tradicionales de la hoja de coca en Europa. La Unión Europea está colaborando con el gobierno boliviano para organizar el control sobre el cultivo de coca de una manera consensuada con los productores sin represión. Si llegamos a separar de la Convención del 61 la hoja de coca estoy convencido que con la ley que se está trabajando en Bolivia no va a hacer a que se expanda más la producción de hojas de coca. Es por eso que es fundamental la cooperación europea porque está dando un financiamiento para un estudio legal de la demanda de hoja de coca. En los resultados nos dará cuántas hectáreas necesitamos para el consumo legal y tradicional. Existen iniciativas para crear un mercado legal para los derivados tradicionales de la hoja de coca en Europa. Durante el encuentro en el Parlamento Europeo se presentó un modelo para organizar la importación de estos derivados en Europa basado en el comercio justo y en un contacto directo entre consumidor y productor. La idea es de juntar una coalición de ciudadanos europeos que se declaren de acuerdo para importar derivados tradicionales de coca producidos bajo el control de las organizaciones de productores. Es justamente por eso que los ciudadanos podemos actuar, tanto los productores como los consumidores que se encuentran en Europa o fuera del país pueden tener esas iniciativas de cómo podemos tener una comercialización en un circuito cerrado y por un medio legal. Pero aparte de esto, esta acción es simbólica más que todo. Tenemos que luchar, provocar porque no vamos a poder ir a ningún lado. Son 50 años que está atrapada la hoja de coca. Tienen todos los argumentos de que es cultural, sé que se deben respetar los derechos de las personas, pero es al contrario. ¿Nosotros cómo podemos actuar desde afuera? Tenemos que provocar a esto para que se pueda encontrar vías que realmente puedan beneficiar justamente al consumidor y al productor. Y tenemos que hacer algo entre ciudadanos, ciudadanos europeos y ciudadanos en Sudamérica. Hasta el momento, la reacción de la ONU a la propuesta para despenalizar la hoja de coca ha sido negativa. Sobre todo, el gobierno de los Estados Unidos ha bloqueado cualquier intento para cuestionar la prohibición de la hoja. Mientras tanto, se siguen invirtiendo millones de dólares en la represión violenta del cultivo de coca en los países andinos. Un claro ejemplo son los programas de fumigación en Colombia. Si se despenaliza, ¿no será que se cocalice el mundo? No. Es responsabilidad de cada gobierno. Pero hay cosas bien raras que suceden. Mi país que está luchando frontalmente contra el narcotráfico nos están cortando las cooperaciones en algunos países. Pero aquellos países que están produciendo mucho más el caso de Colombia, hay más cooperación. En conclusiones, aquellos países que se someten a ideologías de la embajada norteamericana tienen más plata y aquellos que no estamos con ellos nos están reduciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!